Aprendamos a trabajar por todos los peruanos y no por partidos y no por ideologías. La señora Keiko Fujimori, el señor López Feliaga, hasta donde yo recuerdo, puedo ser equivocada, pero hasta donde yo recuerdo, siempre han manifestado su devoción hacia Dios. Creo que la señora, incluso una vez leyó un texto bíblico, el señor es muy católico, estamos en el mes de diciembre donde primar el diálogo. Les pediría que se predique con el ejemplo, reúnanse a conversar, a dialogar, busquemos la estabilidad del país, aprendamos a trabajar por todos los peruanos y no por partidos y no por ideologías.